Música Estamos con Daisy Paola, es una hermosa pequeña de 10 añitos Sabemos que hace más o menos un año vivía en el municipio de Andes, en una vereda que se llama Yarumal San José La niña le diagnosticaron un tumor en la médula ósea y la ha dejado en unas condiciones bien complicadas, es oxígeno dependiente Además no puede mover nada de su cuerpecito, pero estamos con la esperanza firme de que el Señor nos va a ayudar ¿Qué le quieres decir a las personas que están ahí, que nos están viendo a través de esa pantalla? Pídeles una ayuda, cuéntales que tienes muchas necesidades y que necesitas de la ayuda de todos Necesito como una casita y otras cositas Bueno las cositas son muy claras, necesitamos alimento, todos los días del año necesitamos alimentos, necesitamos pañales Pero usted se puede comunicar con nosotros al teléfono 266 44 48, esa es la línea de compasión Una línea donde usted deja un mensaje y le vamos a corresponder y usted dice sí, yo quiero ayudar Así es que no se les olvide que este programa es de Televida, obra de la congregación Mariana de Medellín Ahorita están pagando arriendo en esta casita, pero resulta que la casa está en muy malas condiciones Está en un barrio muy complicadito para la movilidad de la niña, es un barrio con muchas escalas Entonces le complica a su familia trasladarla a sus citas médicas En la casa está entrando agua permanentemente porque el techo está completamente destruido Los pisos están muy malos, la casa está llena de humedad Pero yo sé que es muy fácil y que juntos lo podemos lograr Y te voy a contar que una manera del Señor demostrarte que sí se puede y que te ama mucho Y que va a estar siempre contigo es a través de nosotros Porque el Señor nos ha elegido para que seamos esos ángeles que le envía Es por eso que estamos muy contentos hoy de entregarte esta nueva cama Que te permite estar mucho más cómoda Ya no tienes esa cama de colchón de paja que estaba amarrada con cabulla Hoy tienes una tele nueva que nos ha regalado uno de los televidentes Tienes también un DVD Te vamos a garantizar Y es una promesa que te la hago acá No solamente al frente tuyo sino de Dios también Que vamos a velar por ti hasta cuando Dios quiera Por eso hoy te hemos traído un montón de regalos Tenemos esta almohada deliciosa Que te la va a poner ahorita tu mamá Que sé que te va a gustar Que te va a gustar muchísimo porque te va a hacer sentir muy cómoda Y tenemos acá una serie de regalos maravillosos Que me dijiste que te encantaban los peluches Entonces mira acá tenemos muchos Los televidentes nos han entregado muchos regalos Tenemos bebidas también maravillosas que son muy importantes para ti Por ejemplo esto es una bebida muy importante Que es para personitas que están en la condición de pavola Que necesitan una muy buena alimentación Te mandaron unos amigos del centro comercial Boulevard El Hueco Te mandaron esta pijama Y tenemos todas las cositas que necesitas para el cuidado de tu piel También para ayudarle a la mamá para que la vida sea mucho más fácil La mamá se ha visto obligada en algunos momentos En apagar el oxígeno para ahorrar energía Entonces necesitamos una persona que nos diga Yo quiero ayudar a pagar esa cuenta de servicios Ya organizaremos para que la mamá tenga una cuentecita Y facilite pues la entrega del dinero ¿Cómo quieres despedir este programa hermoso? ¿Qué le quieres decir a las personas que te mandaron este montón de regalos? Que yo le pago Que yo le pago por lo que está haciendo por mi mamá y por mi casa Nosotros nos sentimos inmensamente agradecidos y privilegiados además De tener una niña tan hermosa como tú De recibir esa responsabilidad que el Señor nos ha entregado Con la fe y con la esperanza de que lo vamos a hacer muy bien Así es que invitamos a todas las personas que están ahí detrás de esta pantalla Para que se vinculen con pañales, con esas bebidas tan necesarias Con cuidados para la piel y además con el alimento Y a ti Señor te entregamos la vida de este angelito Ojalá que le regales toda la salud para que vuelva a tener una vida normal Y si no es posible por lo menos que pueda mover sus bracitos, sus manitos Porque queremos que puedas abrazar otra vez estos muñequitos que tanto te gustan Bueno, que Dios te bendiga y vamos a estar contigo siempre Nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!